En el cielo y el suelo hay algo con tendencia que da cerca de amor, tanto recordar. Este algo que soy yo mismo, es un cuadro de vibro mismo que solo da una paz. La cara oculta es una luz de un que siga, la cara oculta se resulta de mediante, mediante, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. 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 Gracias por ver el video.